El Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó multar a Morena con 197 millones de pesos por la creación y operación de su fideicomiso para los damnificados de los sismos de 2017, tras concluir que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador violó la ley con este instrumento. Los consejeros avalaron el proyecto elaborado por la Comisión de Fiscalización del Organismo por 10 votos a favor y uno en contra. Según el proyecto Morena, actuó indebidamente pues no reportó la constitución del fideicomiso por los demás y en él recibió aportaciones de entes no permitidos. Por ley, los partidos políticos pueden crear fideicomisos, aunque deben reportarlo ante la autoridad electoral. Además, tienen prohibido recibir dinero de ciertas instancias, como dependencias de gobierno y empresas. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, expuso el proyecto antes del inicio de la discusión, y cada consejero respaldó la sanción al coincidir en que un partido no puede recibir y gastar recursos al margen del orden legal. Durante su intervención en la sesión, la consejera Claudia Zavala consideró que Morena incurrió en un fraude a la ley, porque utilizó un esquema con apariencia legal para desatender sus propias obligaciones jurídicas. En respuesta, Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE y político cercano a López Obrador, advirtió que el partido impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF. La discusión duró más de tres horas y, en ella hubo confrontaciones entre consejeros y representantes de partidos, en particular, entre Duarte y el consejero Marco Baños, quienes intercambiaron acusaciones y críticas sobre sus respectivas trayectorias públicas. Las irregularidades encontradas el proyecto aprobado por el Consejo General señala que Los partidos no pueden entregar dinero a la población y deben informar de sus recursos a la autoridad fiscalizadora, regla que no acató Morena. El fideicomiso tuvo ingresos por $78.818.566, de los cuales $44 millones fueron en efectivo a través de $1.662 operaciones. Tal cifra es superior a lo que los partidos pueden recibir en aportaciones. Del total que ingresó a este fideicomiso, $64.481.760 fueron sacados a través de cheques de caja por parte de 56 operadores y militantes de Morena. Se detectó que al menos una parte de esas aportaciones provino de personas desconocidas o morales y no se sabe a quién se benefició. No hay pruebas de que este dinero se haya entregado a damnificados, pero tampoco de que se haya usado como gasto de campaña. Morena se inconforma e impugnará en su intervención. El representante de Morena acusó una consigna contra López Obrador. Incluso, señaló que hay algunos consejeros interesados en que este tema explotara previo a la elección del 1 de julio para afectar a la coalición de Juntos Haremos Historia, Morena PTPs. Les tapamos la boca con 30 millones de votos, dijo Duarte. Al considerar que los argumentos no están debidamente sustentados, advirtió que echarán abajo la sanción pues asegura que los recursos sí se entregaron a los damnificados. Vía jurisdiccional vamos a desmontar cada una de las falacias que ustedes van a votar el día de hoy, que está tocada por alfileres, insistió. Duarte recriminó que, a su juicio, no se investigó más. Por ejemplo, acusó que no se preguntó a los beneficiarios y que hubo filtraciones sobre el tema. Los consejeros defienden la decisión. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respaldó la sanción avalada por el Consejo General, al argumentar que existen elementos suficientes para probar las irregularidades. También aseguró a Duarte que el INE no busca afectar a ningún partido político y le recomendó encauzar su inconformidad ante el Tribunal Electoral. En el mismo sentido fue la intervención de la consejera Pamela San Martín, quien incluso recomendó a Duarte solicitar un juicio político contra los consejeros que, en su opinión, han actuado de manera parcial. Más noticias en MSN La fama en Morena no les alcanza a algunos famosos para ganar. Fuente, El Universal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!